¡Mamma mia! ¡Ayuto! ¡Adiamo Italia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Vamos! 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 Amén, Amén. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 ¡Venetia! 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 ¡Aribato! Όσες φορές θα το δεις σε ντοκιμαντέρ, όσες φωτογραφίες και αχαζέψεις, αν δεν το δεις με τα μάτια σου δεν το πιστεύεις. Η πόλη που αντί γιατρόμους έχει ποτάμια. Ευχαριστώ! Ευχαριστώ. 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 Aquí están todos los Venecianos. la ciudad de Guadalupe Seguimos muy bien los habitantes en el piso ¿No le damos? ¿No le damos? ¿No le damos o no? ¿Qué es el gondolieris? No tiene cabello 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 Sí, está bien Me quedé con un cabello Muy 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 Estamos en el cabello Estamos en el cabello Estamos en el cabello Es un cabello Es un cabello No, es un cabello Estar en el cabello ¿Va a estar en el cabello? Es un poco de agua. Me gustó. Pero no siempre. Tiene un poco de agua. Pero seguro que es muy lento. Es una buena fase. Es una buena idea. Es un gran mundo. Es un otro mundo. ¿Estás bien? No, es una buena idea. ¡El Es un buen día. Si, es un buen día. Es un buen día. Es una pequeña niña. Es una pequeña. ¡No! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Eso es muy lindo! Y el rojo te gusta mucho. ¡Y el rojo te gusta! ¡Eso es muy lindo! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! ¡GIA! ¿Eso es un guión? ¡Gironlo! ¡Gyomello! ¡Gyomello! ¡Vamos! Algunos bebían ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?